Hermanos, es importante que sepas que se están abriendo a un nuevo mundo, al cambio, a la verdadera transformación de sus vidas. Has empezado y sigues avanzando. Disfruta de cada escenario que se te ha presentado en este trayecto y periodo de vida. La energía la puedes transformar, creando cosas hermosas y maravillosas para ti. El planeta Tierra está envuelto con energías poderosas que ya comenzaron a entrar y seguramente ya las comenzaste a sentir, desde días atrás, en este mes de abril, pues es una invitación para que empieces a disfrutar y a conectar con tu inocencia, con la alegría y la armonía en todo tu ser. Se abre un portal con energías renovadoras que reactivarán tu frecuencia de iluminación dentro de ti. Activando tus dones y talentos, comenzando a sentir la energía, el valor y la fuerza en tu interior a través de este eclipse solar que vienen y atraen cambios significativos en ti. Es importante que estés consciente de esta fuerza cósmica. Se abre para que estés dispuesto, estés dispuesta y en total apertura para recibirla. Toda esta influencia, porque en esta conciencia es cuando nuestras hebras genéticas de amor, de luz y de sabiduría se interconectan a través de tu chakra corazón. Conectando y con tu espiritualidad, sintonizando con toda la fuerza del universo que te rodea y te sostiene con amor y delicadeza. Aprovecha este momento para meditar, orar, liberar y entregar lo que no te pertenece, visualizando un futuro lleno de amor, de plenitud, de claridad, de unidad. Pues la tierra necesita paz y un ambiente próspero para seguir viviendo, seguir creando armonía en tu vida. Recuerda que si tú cambias todo a tu alrededor, cambia y juntos podemos lograr que esto suceda. Confía en tu poder, abre tu corazón conectando con tu fuerza, abriendo canales hacia esas infinitas posibilidades que se te están presentando aquí y ahora. Conecta con esta fuerza y regalo que te estamos brindando a través de esta energía cuántica. Hay mucha energía entrando en este centro y nosotros, tus hermanos pleyadianos, te estamos asistiendo, te estamos acompañando y guiando en este proceso de ascensión. Estamos reunidos en esta unión cósmica que celebramos una vez cada mil años. Te estamos invitando a mirar al cielo y observar que este cielo, el manto estelar y las estrellas, cómo es que brillan aún más. Su intensidad es mayor, mientras diferentes seres estelares de otros planetas intercambian conocimientos y experiencias. La armonía en el espacio es tangible, pues va más allá de lo que pueda ser visto, pues lo vas a sentir a través de la belleza que cualquier humano pueda percibir, pues se va a sentir el amor en este milagro visible para el mundo entero, pues varios seres de diferentes y diversas razas y civilizaciones galácticas estarán uniéndose en un momento único de paz y cooperación. Las naves espaciales danzarán alrededor del centro galáctico, creando un espectáculo de luces y sonidos, en donde a todos los presentes dentro del planeta Tierra van a estar preparados para vivir este desenlace y milagro de vida. Y esto es tan solo para hacerte ver que a pesar de los conflictos que hay en el planeta, juntos podemos crear un mundo diferente a través de esta energía cuántica sanadora, energía que te transmite un amor vasto e ilimitado, lleno de luz universal e infinita, que te nutre y te ayuda, estás despertando tu conciencia a niveles más altos y elevados, y permite que estos códigos de luz sean recibidos sin resistencia o temor. Esta energía es renovadora y te estás depurando, te estás liberando de lo que no necesitas, porque cuando limpias tu interior le das espacio para que entre lo nuevo. Es momento de conectar con tu esencia, mas es momento de dejar atrás lo viejo, lo antiguo, el pasado, lo que pesa, para hacer de esta nueva vida una más ligera y simple, para que tu avance sea más claro y firme sin obstrucción. Este es el inicio de una nueva etapa en ti. Permite que se libere el karma limpiando toda tu energía discordante que no te pertenece, practicando hoy este mensaje. Cuando pones en práctica este acto de amor, la bondad y la benevolencia, la templanza dentro de ti y el amor puro de Dios en tu corazón, estarás cultivando una nueva actitud positiva. Cada buena acción que realices tú, es donde vas a permitir generar un cambio. Es brindar y arrojar una semilla nueva que va a transformarse, generando un efecto elevado en la más alta frecuencia de iluminación en tu ser. Sé amable contigo, pues recuerda que lo que tú eres es lo que recibes. Esta energía que entra es para ayudar al despertar de la verdadera conciencia en ti y en todos los seres que estén dispuestos a recibirla con amor y con mucha humildad en sus corazones. El amor y la compasión se expanden en toda dirección, en tu verdadera esencia. Permite que esta luz entrante sea la que ahora guíe tu camino. Este cambio lleva su tiempo, pero estamos contigo siempre. Sigue brillando y conectando con tu luz y poder interior. Te abrazamos muy fuerte.